Bueno, va Vamos a probar una más, va Una más Vale, empezamos bien La primera en la frente Bien Algo tiene que aparecer aquí o algo Entonces me pregunto que Que es lo que quieres que haga Si hasta ahí no se llega Es que lo más lejos que se puede Llegar es ahí ¿Qué clase de tomadura de pelo es esta? Si salto aquí me pincho O sea, me estás tomando el pelo, cabrón ¿A que es para el otro lado? No, para el otro lado no Tonto Sí, lo soy Que alguien me diga Que se supone que tengo que hacer Ahora Porque yo es que no lo entiendo De verdad Not everything is what is Flower ¿Por qué no cae? Oye Oye Que me han matado The Rusky Me han afectado el bigote Cabrones A ver Creo que pone Not siempre ¿Qué pone? Joder Not everything Es que no me da tiempo Creo que pone algo como No todo siempre es lo que parece Pero lo que me parece Pero lo que me parece es que si salto Ah Ah Espera, espera Creo que ya te estoy pillando Por donde vas Vale Te he pillado No me fío Por los pelos Seguro que tiene pinchos ¿Pero qué? Que se han salido del aire Oye Esos putos pinchos han salido del aire Eso es Anticonstitucional Tío No me fío de esto Vale Oye Eso antes no se ha caído Venga Pam 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 O sea ¿Qué es la de en medio? ¿La única que no se cae? ¿El puto punto de en medio? Uy Que me Vale Pam 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 Vamos a ver Antes me han salido unos pinchos del aire O sea que Que hijo de puta Que hija de puta Bueno, vamos a ver Que aún Esta me la tengo que pasar al menos No, hasta adelante No, Mario Querido Mario No me toques los collones Pero, ¿qué pasa? Eso antes no se caía Este juego me está troleando mucho Es lo más troll que he visto en mi vida Venga Pincho Muy bien Pincho Pincho No, que hay ahí pincho Me voy a comer el micro al final Venga Pincho Vamos a ver Si salto en el aire me salen pinchos Y yo estoy casi seguro de que esa mierda Es que lo sabía Es que lo sabía Lo sabía Vale, creo Creo Que ya lo he pillado Centro No He dicho centro No remate Cabrón Gordo Es que encima el cabrón pone cara de escocido cuando se cae Como de Oh Tengo ardor vaginado Oh Vale Vamos allá Ahora Vale Vale Está ahí el checkpoint Pero sé que me vas a hacer alguna cabrónada final ¿Verdad? Que tengo que saltar por encima Tengo que saltar por encima Sí Tengo que saltar por encima Vale Joder Vale ¿Qué cojones? ¿Pero cómo he saltado yo? A ver No te tires tonto ¿Pero por qué te suicidas? Ardor vaginal Tengo un ardor Tengo un ardor vaginal ¿Eh? ¿Perdón? Oiga Disculpe ¿Dónde estoy subido? Estoy bien en el aire Estamos en el aire En directo Hijos de puta Pam Pero oye ¿Qué pasa? Que todo el suelo se cae ¿Qué me tengo que saltar Todo el trozo de los Gumpas Gumpas estos de golpe? Es que Pero si es que se caen Todas las porciones del suelo Oye Esto es normal Que me quede aquí enganchado No Puta 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 ¡Yi! ¡Ah! ¡Ay! Venga ¡Saco, saco, 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 saco! Puta Tú Me cago en tu puta Ya Don't you Don't you want somebody to love Don't you Yo antes me he parado ahí, eh Me cago en tu puta madre Ya Es que me hace ser mal hablado este juego Es que esto es puto imposible Puto Puto imposible Eso no Es una impresión Una impresión Una impresión Es una hoja que está impresa Es una impresión Es una pasada O sea ¿Cuándo coño paso? Aquí entre conguito y conguito Pero si es que se cae Es que se cae La única opción que me queda Es que Aquí El trozo No veis donde señalo El trozo que hay después de Mario De donde me he caído ahora No se caiga Este Vale O sea Que aquí hay que ir a saltitos No cabrones Pero vamos a ver Pero vamos a ver señor Yo Me Me cago en tu puta Con lo bien que hubiera quedado diciendo Bueno pues ya me he pasado dos pantallas Por aquí Lo vamos a dejar por aquí por hoy Pero no Yo tenía que decir una más Soy tonto Por favor Necesito una tila Pero Pero con urgencia Me cago en tu puta Es que madre mía Es que Es que Es que Es que Es que Es que voy a tener que poner Que el vídeo no es recomendado Para menores Cojones Que no paro de decir Pacos Suecidades Porque yo soy muy Suecida Suezante también soy Si me echas la ropa La sueizo Que chiste más malo que sale Cuando estoy nervioso No En la A no Ni en la I tampoco Es A la Alment De intentai Ment Por aquí El aliento Fresco No me jodas Como puedes ser Un hijo Tan grande De la realísima Putanca Bueno pues Si por abajo no puedes Tienes que ser por arriba Y ahora se va a caer el suelo Es que lo sabía Me quejo en tu puta madre Ey Venga Mario Tócate un huevo Y baila Baila Pa mi perra Vale Al filo Al filo Al filo No me se cae Esto va Contra de la ciencia De la naturaleza Y de lo humano Y de lo Y lo que puede llegar a soportar Mi cerebro Antes de hacer Y está ya A ver Yo creo que aquí Si que puedo ¿No? ¿Cómo se puede ser Tan cabrón? Vale Y de aquí A la mierda Ya resulta que es que he salido Una plataforma Detrás de Mario Tócate los huevos Hombre Y baila Marcelino Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Porque no quiero sufrir Un paro cardíaco En fin Espero que el vídeo Os haya gustado Si ha sido así Le podéis dar un like Lo podéis agregar a favoritos O compartirlo Por las distintas redes sociales Si lo Gira Puñetero Mario Ya no me dejas Ni saber que decir Si lo consideráis Oportuno Podéis hacerlo Y sobre todo Os podéis suscribir al canal Con el botón de abajo Con lo cual Podréis estar al tanto Del resto de series Y además me animáis A hacer más vídeos También me podéis dejar En los comentarios Si os ha gustado Le un fair Mario Y si queréis que haga Más vídeos como este Que no sé si son muy buenos Para mi salud Pero bueno En fin Yo soy Heiker Y nos vemos en el próximo gameplay Sed buenos hasta entonces